Música Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Lelos largos, bocas que queman Láfios rojos que me envenena Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Lelos largos, bocas que queman Láfios rojos que me envenena Te conocí en el bar y no te puedo olvidar Tu pelo y tu rostro solo queda recordar Porque desde ese día no te he vuelto a mirar Estas ganas que tengo quieren irte a buscar Y de donde te encuentras para poder llegar Te necesito tanto para poder volar Mi corazón te quiere y no lo pienso cambiar Nunca pierdo la fe de podernos encontrar Ser ruptura por la calle que eres una criminal Los marihuanos del barrio tienen un problema igual Tan deseada por la calle todos te quieren rolar Eres muy solicitada y no te dejo de pensar Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que queman Láfios rojos que me envenena Algo me dice por dentro que tú sientes algo igual Eres hija de la calle tan bella y tan natural Una flor de jazmí y la maldita del rosal Yo digo que tú eres buena, otros dicen que yo estoy mal El perfume a marihuana siempre lo voy a llevar Blanca nieve por la noche te haces a los ojos pecar Por la calle de Cancú salimos a pasullar Yo crecí en el barrio, nadie lo pudo evitar Dicen que estoy perdido, que no dejo de fumar Que si fumo mucho un día loco voy a quedar Me hace falta un tornillo y nunca lo voy a cambiar Salimos desde abajo, nunca lo podré olvidar Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena De lo largo, boca que queman Láfios rojos que me envenena Que si fumo mucho de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena De lo largo, boca que queman Láfios rojos que me envenena Desde San Rivo 2 y carnal A todo el barrio, puro castro perro La 473 Music, carnal A huevo, limón